Todos los 2 de abril o los 10 de junio, la cantidad de vecinos que se acercan. Este año hemos contado con la visita de muchos veteranos y familiares de otros distritos de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal que han elegido venir a hacer el homenaje en nuestro partido de la costa. Esta es una causa que nos une a todos los argentinos, la causa de Malvinas como pocas. Me parece que es el legado y el mayor homenaje que podemos hacer a aquellos que han dado la vida o a aquellos que la han puesto en riesgo es seguir reafirmando nuestros derechos soberanos sobre estas islas y solicitando la integración de todo nuestro territorio. Bueno, y hoy una ausencia que no es normal, que es la de Juana Ferreira, pero por un motivo muy importante. Sí, bueno, Juanita siempre nos acompaña, igual que María, que es la mamá de Héctor Dufluchu, que estábamos en Mar de Ajo Norte, comenzamos y estuvimos con María ahí. Y después, bueno, estamos con Juan y con Esther, tanto Esther que la mamá de Rodríguez, está pasando un problemita de salud y está internada. Y Juana ha viajado a las islas en estos días y, bueno, al regreso se ha encontrado con la triste novedad de que su marido está en muy malas condiciones de salud y, bueno, ha fallecido en el día de ayer, pero, bueno, nos ha pedido a todos que nos habíamos hablado con ella y que, bueno, que va a estar próximamente nuevamente. Y, bueno, lo acompañamos en el dolor que está pasando en estos días. Y decíamos que estuvo también en Malvinas porque justamente Aldo Mar Ferreira es uno de los soldados que fueron identificados, ¿verdad? Sí, se pudieron identificar a los dos soldados que habían caído en Monte London, que eran del Partido de la Costa, que es Rodríguez y Ferreira, los dos han sido identificados. Juana pudo viajar y ya poner la lápida con el nombre de su hijo. Y, bueno, esperemos que en corto plazo también la familia Rodríguez pueda viajar para hacer la misma ceremonia, que sabemos el significado que tiene para la familia, sabemos lo que significa también como respeto a un derecho humano que tenían de que se los pueda identificar y que les permita cerrar un capítulo. Porque he escuchado a varios familiares en estos días, en reportajes que le han hecho y como plantean que muchas madres todavía esperaban a su hijo, todavía estaban esperando. Y, bueno, esto le permite cerrar ese capítulo, poder saber dónde está su hijo y, bueno, que van a continuar estando en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.